Dímelo mi gente, diablo, ¿empecé bien gritón? No, no, estás bien, estás bien, estás bien. Bienvenido al episodio 29 de los Días Porricas, pichi 29 ya. Papi, estamos duros, felicidades papi. Estamos aquí en verdad, bien uniformadito, qué bonito. Soldadito. Me llevo lado X y yo... Es que esa camisa corre un pequeña, bro. No, pichi, estoy gordo. Te quiero... Ay, te quería ayudar ahí. No, papi, no. Estaba apretado, apretado. Sí, sí. Estaba apretadito. Pero nada, gracias a quien tenemos esta ropita, hermano. Papi, a la gente de Yanis Cacicre. Pero aquí, la gente de Yanis Cacicre. Voy a poner toda la información aquí. Déjame aguantar el logo. La gente de Yanis Cacicre lo consigue así mismo en Facebook, facebook.com slash yaniscacicre. También en Instagram como yanisca underscore secrets. Y en el email, info at yaniscacicre.com. Y en su página web, www.yaniscacicre.com. Este, taza, camisa, gorra, de todo. Cualquier invento. Hasta las tenis te pimpea también. Cualquier invento que tengan, ya ustedes saben. Comuníquense con Yanilca, auspiciadora, una de las auspiciadoras de Los Diasporican. Dímelo, sos. Tranquilo, papi. Tranquilo. Tranquilo. Aquí vengo de una recuperación. Ajá. De una operación. Ajá. ¿Qué te pasó? Papi, tuvimos que cerrar la fabriquita después de cuatro muchachos. Creo que era prudente. Papi, porque si te dejan por ahí, papi, tú eres un guimo. Sigue preñando ahí el carete. Pobre Dani. No, no, pues, este que está aquí se sometió al bisturí. No, nada, y pues, este... ¿Cómo es eso? Todo cool. ¿Te durmieron? En la zona. ¡Oh, no te duermen! No. O sea, que tú ves todo. Bueno, sí, pero te tienen mirando para arriba, costado. Como si estuvieses pariendo. Algo así. Es la misma silla que usan para... ¿En serio? Sí. O sea, la misma camilla, sabes, que le sacan para que tú pongas los pies. Uf. Y ahí, de show. O sea, que la vergüenza, papi, se fue el carajo. Ah, no, yo... A fuego. No, y estaban... Este... Como que era día de clase o algo así. Como que de clase de los estudiantes de enfermería. Ajá, estaba... Papi, te usaron de ejemplo, carajo. Tres enfermeras y yo... ¡Ah! Yo no puedo. Y al rato fue que entró el doctor, que fue el que hizo... Fue un doctor que hizo... No, que me imagino ella... Ella estuvo con las piernas abiertas, papi, y escribiendo y viendo. Exacto. ¡Oh, Dios mío, bro! Bien, bien victimismo. ¿Cómo? Literal, exostigamiento. No, no, no. Es hostigamiento. No, no, papi, no. Pero es bien extraño, o sea, es todo bien acuario, bien... Yo no puedo, bro, joder. Yo lo... Tú sabes que yo trabajé en hospitales. Y yo veía mucho de eso, veía muchos estudiantes yendo, pues, obviamente a los hospitales a hacer su práctica. Y yo veía como cuando el doctor atendía a algún paciente, veía a todos. Ahí, tú sabes, viendo, había un grupito viendo y eso. Y nunca me pasó por la mente eso que me estás diciendo ahora, como que yo en el lugar de esa gente, es como... No, papi, no. Imagínate cuando uno tenga cuarenta y pico que le vayan a hacer el chequeo de la próstata. Sí. Y traigan como cuatro estudiantes ahí. Bueno, cada uno meta el dedo para que vea cómo es la cosa. No, papi, no, 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 gacho. No, pero en verdad que fue bien extraño, o sea, algo que nunca había hecho, obviamente, y... ¿Dolió? ¿Cómo te explico? El proceso no es incómodo, obviamente. Es algo que no estás acostumbrado a sentir, a que te corten ahí. Sí. Pero... ¿Pero tú sientes el jamaqueo o no sientes nada? Tú sientes que te están trasteando, pero no dolor, porque obviamente está dormido la zona. Ok. Pero sí se sienten. Sí, es como cuando yo tenía un uñero y yo lo vi todo. O sea, él puso la inyección y yo vi todo, como él cortaba mi dedo, o sea, así mismo. No, yo no vi, porque ahí me ponen una... Como... Como un tipo de tela, como en las piernas, que cuando yo... De la posición que yo estaba, no iba a poder ver. Me bloqueaba aquí la zona... La vista para abajo. Ajá. No podía ver. O sea, yo no vi, yo veía al doctor, veía como que la... Esta parte del doctor de la cabeza, del cuello para arriba, él bregando ahí. Diablo, bro. Acho. Bien extraño. Uno pierde todo ahí. Todo lo deja ahí, bro. La vergüenza, la dignidad se queda ahí. Hecho, hecho, hecho. Verdad, pues, algún día... Papi, algún día nos tocará, sabes, que nos chequeen así, que obviamente tú sabías cómo, pues. No, para mí todo, pues. Quítate los pantalones. Ok. ¿De qué mandaste? Una violación literal. No, no. Es bien extraño. Quítate los pantalones. Ahora y tú ahí... Completo. A mitad, media hora. Mejor si ver nada menos para el diablo, ¿sabes? Pero pues, aquí estamos ya luego de... No, bro, bro. Oye, ¿sabes qué me estuvo extraño? Que mucha gente decía que... Que eso es algo como de que terminas y puedes seguir tu día normal. Mm. Y desde la primera cita que tuve con el doctor, lo que me recalcó es que no. Que eso es, después del procedimiento, tienes que haber alguien para que te lleve a tu casa. Porque es ambulatoria, pero no es... Menos de una hora, todo. Desde que entré hasta que salí, es menos de una hora. Wow. Entonces, después él me dijo de 24 a 48 horas de cama. Yo cogí las 48 exactas. ¿De cama? De cama. Duro. Tienes que estar... Este... No te puedes bañar las primeras 24 horas. Ok. Tienes que estar, ya tú sabes. Yo me di un baño de todo. Antes de... Antes de la zona. Antes de y después. O sea, yo me bañé de... Después me limpié. Ok. No me bañé full. Una chop, una chop, una chop. Sí. Y tienes que tener unos calzoncillos de estos de hacer como de compresión. Ajá. Para que... Sí, lo mismo que usan para las piernas de compresión, la media compresión y eso. Ajá. Pero los calzoncillos de esos de sports. Mmm. Y pues papi, yo me cogí bien en serio y lo de acostarme 48 horas. Cojiste 48 más por si acaso. Cojiste, vean echarme 48 más, tú sabes, por si acaso. No, pero una... Está... Pues, no sé. No... Es que no lo puedo comparar con nada. No... No sé... Pero ya estás, ya estás ready. Sí. Ya. Sí. ¿Y puedes hacer fuerza y todo? Pues se supone que sí. Pero la estoy evitando. Ok. Sí, sí, tú sabes. Un año. Por si acaso. Un año, un año estoy, papi, lesionado por un año. Pero, pues, en eso, papi, dos días de acostado me puse a ver Game of Thrones desde el principio. Uf, la mejor serie. Del episodio 1. La mejor serie del mundo. ¿Sabes qué? Ajá. ¿Tú sabes qué? Yo soy Team Vikings. Ajá. Pues creo que era Team Vikings. Oh, qué duro. No, pero después yo me estaba... La terminé. O sea, la empecé... ¿En cuánto la terminaste? Como en dos semanas. Es que te gustó porque para terminarla en dos semanas... Sí, sí, sí. Sí, sí. Tenía que obligarme a... No, tengo que dormir. Ajá. Tenía que obligarme. Duérmete. Entonces, ¿qué te digo? Vikings a mí me encantó todo. Pero creo que no es justo. Porque, un ejemplo, Game of Thrones. Yo la empecé a ver cuando salió. Yo la veía en HBO. Los sábados creo que era. Sí, los sábados. Y yo la veía así. Semana tras semana. Y yo creo que yo capí así como dos seasons saliendo. O sea, no es lo mismo. Y Vikings era igual. Porque Vikings yo cogí como tres seasons. Que fue los cuatro. Lo que había cuando yo la empecé a ver. Y después fue el periodo de esperar. A que salga un season para verlo. A que salga otro para verlo. A esta serie. Que es una serie que ya está culminada. A yo sentarme y verla de cantazo. Y no es justo. ¿Me entiendes? Porque ahora mismo Vikings yo no he terminado lo que está el season seis. Yo no he terminado Vikings. Yo me quedé. Y me siento como que wow. Mi mostrón se le metió. Sí. Apretó. Sí. Sí. Apretó. Y yo sé que cuando ese último season, esos últimos episodios, mucha gente estaba molesta con todo. Y yo que la vi completa, que no tuve tiempo a pensar. Porque mucha gente tuvo tiempo de un season a otro. Ajá. Y creo que fue más de un año. Lo que salió del siete al ocho. Sí. El del siete al ocho. Fue más o menos un año. O sea, mucha gente ya tenía finales en su cabeza. Sí. Que eso es algo que yo... Yo que escucho mucho podcast de películas y eso es algo que sí hablaban. De que no es justo porque ya tú tenías un final en tu cabeza. Yo no. Yo tuve ahí toda la serie, boom, de cantazos y los vi todos y... Sí, que ya nosotros teníamos una expectativa de cómo iba a terminar. Y cuando terminó como terminó, nosotros nos decepcionábamos. Exacto. Yo no tuve tiempo a que la serie reposara ni analizar. Yo simplemente la vi completa. Mmm. Y no estuve molesto ni nada. Pues terminó así, pues. Así lo hicieron. Sí, sí, sí. Como digo yo, si el que quiera otro final, pues que lo haga. Exacto. Yo, a mí me gustó. Para mí, como yo... ¿Tú la terminaste full? Sí, papi. Toda. ¿Qué opinas del final? Pues mira, yo creo que... Yo creo... No sé. Yo creo que a Jon Snow... Ajá. No sé. Yo siento que Jon Snow revivió para echar un polvo. Eso fue para los que... A él no revivieron para echar un polvo, literal. Pero... No, porque él fue la clave. Claro, no. De la unión. Él fue la clave, pero... Sin él. Y obviamente para matar a... A Daenerys. Así, a la caballita. Este... Pero... Por lo demás, a mí me gustó todo. Todo lo demás me gustó. Este... A mí me encanta la serie. Este... Y es porque... Me acuerdo... Me acuerdo como hoy, la primera vez que vi el primer season, cuando acabó el primer season, que matan a Ned Stark. Ajá. Este... Yo lo he dicho mil veces. Yo estaba con mami, estábamos en casa, estábamos viendo la serie. Y de momento... ¿Tú pensabas que no le iba a... Que no, que iba a venir algo y le iban a salvarlo? Claro, yo pensé que iba a venir Robin Hood o alguien a salvarlo. Entonces... Sí, que le iban a dar un flechazo al que le iba a picar la cabeza. Entonces, tú sabes que está Aria, Aria lo está viendo y la otra Aria lo está viendo a su papá. Entonces la cuchilla va bajando y él está acostado así y el episodio se está acabando. Y yo estoy con mami viendo y le digo, ah, ¿alguien lo va a salvar ya mismo? Y mientras sigue bajando la espada, yo sigo diciendo, alguien lo tiene que salvar. Y sigue bajando y acercándose y yo, él está soñando, eso es un sueño. Y cuando le corta la cabeza, se acaba el episodio, yo me quedé, ¡qué poñal! Y ahí esa serie me dejó loco, desde ese momento. Algo bien riesgoso porque en ese momento la figura famosa, el nombre grande dentro de los actores era él. Era él, ya. Sean Bean. Y le pican la cabeza y nos fuimos. Pero acuérdate que Sean Bean también suele morir en todas las películas. Es como que, ok, sabe que va a morir en primer ciclo. Pero no me lo esperaba porque le estaba haciendo un papel súper brutal. Tú sabes, este, para mí el papel de él fue a otro nivel, a mí me encantó. Este, y no me esperaba eso. Y yo creo que eso fue lo que me juquio. Y después que pusieron de joven no se parecía a nada. No. El que, ah, de los recuerdos y eso. No, sí, no se parecía. Este, y también me enamoré, o sea, me enamoré del actor, de su hijo, que fue en ese segundo rey. El rey... Eh, el... John Wolfe. El rey, sí, el wolf, exacto. Y yo, este, el caballito también se lo llevan. Porque ese episodio, el Red Door, no, Red Wedding. Red Wedding. Mezclé los dos episodios más, el otro es The Door. Brother, Red Wedding. El que no ha visto, el que no haya visto ese episodio, de verdad te vas a molestar a niveles. Ahora, el próximo season, el primero o el segundo episodio, Nacho lo va a amar porque Aria... Y yo creo que cuando llegó Aria en ese episodio, después que pasó el Red Wedding, pasó todo eso, que ella después apareció... Cuando ella va a vengarlos. A vengarlos. Esos parles sí son después. Sí, disculpa, sí, pensé que era de... Es que yo los uní, rapa, a sentirme bien, tú sabes, a sentirme bien. Entonces, pues, cuando ella los fue a vengar, desde ese momento yo dije, este personaje nunca va a morir. Ella nunca va a morir. Porque tú ves la evolución de... Es lo brutal, es la evolución de ella. Ella es mi favorita en la serie. Sí, ella es mi favorita. Es la evolución desde chiquitita, inocente, y sigue practicando, y siempre tiene esa malicia, es diferente a la hermana. No siempre, no, ella siempre fue una killer. Pero, exacto, pero fue diferente a la hermana, ¿entiendes? Y va cogiendo esa malicia poco a poco, poco a poco, y me encanta ese personaje. Es como, ella le dice, ya cuando al final se encuentran las hermanas que hablan mucho, es como que tardan en bondear, que ya cuando matan a Littlefinger, gente, aquí los spoilers están everywhere. Coño, es que yo no había visto Game of Thrones. Bueno, yo no lo había visto hasta hace dos semanas. Bueno, pues... Y alguien que sabe de series, de películas... Oye, es que es algo que yo estaba haciendo eso, las series. Si hay una serie corriendo y se ve buena, no la veo. Espero que termine, para verla de... Porque yo soy así, te cato de series. No la veo de cantazo. ¡Bum! Yo no... Ya he aprendido a que si, como Vikings, que me encantó bien Brula del High, pero el esperar de un season a otro, me baja. Sí, 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 sí. Y, pues, me la gozo más así. Por eso es que Netflix le pasa rolo a todo el mundo, porque Netflix tiene esta cosa de tirar el season completo. Sí, pero... A mí me gusta eso. También yo... No, yo... A mí lo que me gusta es que ya, ya dijeron, ya esta serie no se va a grabar más. Ya está todo. Ya tiene principio y tiene final. No me gusta ahora ya esperar, ah, que viene el season el año que viene. Sí. Le pierdo el interés a la serie. Sí, 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 sí. Pues, algo que le dice a ella, a... ¿Cómo se llama? A Sansa. A Sansa. Es que ella no hubiese sobrevivido lo que le pasó a ella. Sí. Y yo dándole casas, ¿verdad? Porque la nena no se iba a dejar, iba a pelear. Exacto. Y la iban a matar. Ajá. Sansa, pues, dejó que todo... O sea, no peleó. Exacto. Y le pasó un montón de cosas malas porque... Ella no peleó para sobrevivir. Ajá. Porque sabía que si peleaba le iban a matar. Y yo digo que la nena, ay, iba a pelear y le iban a matar. Ajá. Por eso es que ella le dice, no, yo no hubiese sobrevivido. Que las dos se fortalecieron de diferentes maneras. Sí. O sea, porque Sansa también los tiene bien puestos. Sí, 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 sí. Ya las pasó, las feas feas. Sí. A mí... O sea, Sansa en verdad a mí me sacó por techo, pero obviamente tenemos que entenderlo, que era una niña. O sea, una niña en el sentido de... Era joven, o sea, era un... 12 años. Algo así. Tenía 14 cuando la casaron con Tyrion. Exacto. Con el Imp. Exactamente. Que también es mi segundo favorito. Sí, papi, es demasiado. Y me gustó también ese personaje. Yo creo que, este... Para mí, yo he visto un par de series para mí, ha hecho al momento libra por libra. Y muchos los comparan con Prison Break... Prison Break no, este... Breaking Bad, que dice que Breaking Bad está brutal. Es que Breaking Bad también es súper... Esa tampoco me he puesto a verla, porque necesito así un espacio. Yo empecé a verla y como que... Yo la empecé a ver y me he quitado. Y la volví y me he quitado. Me dicen que después del Season 2 es que se pone mejor. Pero algo que mucha gente habla bien de Breaking Bad es que supieron darle un buen final. Tuvo un buen cierre, que es algo que Game of Thrones mucha gente lo ha criticado. Sí, bueno, yo... Como te dije, a mí no me molestó el... Son opiniones. Sí, al final del día. Y son gustos. Ya ellos hicieron los millones de pesos que iban a hacer, tú sabes. Aunque Breaking Bad yo creo que no. No tanto. Yo lo que he visto es que las series hacen... Los actores hacen buen, buen dinero después del Season 6 o 7. Es que vienen esos contratos que les dan de productor ejecutivo y pegan a coger... Y suben la regalía y todo eso. Sí, sí, sí. Toda esa vuelta. Ahora más, dicen que van a sacar ahora este... House of Dragons. La Danza de los Dragones. House of Dragons. ¿Así se llama? Diciembre, enero del 2022. Vamos a ver. Vamos a ver. Son 300 años antes de que comienza Game of Thrones. ¡Wow! Y es la... Lo de la nera de Stargareon. Sí, sí, sí. Ha hecho que duro. A mí me gusta, me gusta todo eso. Yo creo que... Tú sabes que yo he dicho... Para mí pensar es que... Todo esto de las películas de medieval y de allá todo arrancó con Troya. Para mí ese fue... Ese fue el blueprint para sacar todo ese tipo de series. Sí, papi, Troya. Déjame decirte algo. La película... Yo para mí, Brad Pitt... A mí yo no sabía... O sea, yo sé quién era Brad Pitt, pero a mí ni me importaba. Cuando salió Troya, papi, en este tipo... Seguillo en esa película. A mí de esa serie es que me... A mí me empezó con la serie, la de Roma, que es de HBO también. Roma. Sí. Creo que tiene dos seasons. Habla... El primer season es de Julio César. El segundo creo que es de Marco Antonio. Cuando se divide ya... Después que matan a Julio César y todo eso. Y ahora que tú estás hablando eso, la de Tudors. Puf, tú sabes. La de Tudors. Que sale la misma... Ahora que me acuerdo. Que la misma muchacha sale. De que no es la reina. Que la hermana tan... Sí. Ella es la que provoca el divorcio. La que provoca que el reino de Inglaterra se separe de la iglesia católica romana. Pues ella sale en... Para que él se pueda divorciar. Ella sale en Tudors y en... María Bolegna. Bolegna. No, no sé, no sé, no sé. Pues para mí, yo he dicho, bueno, que... A mí me da gracia porque de Tudors, pues, es de algo verídico. Sí. Que es del rey... ¿Enrique VIII? No sé. Henry VIII. Vamos a buscarlo rápido, papi. Ajá. Pues busquen a Henry VIII. Las pinturas que hay de él, obviamente no hay fotos. Pero era un gorlo ahí, colorado, todo feo. Y el actor que hace de... El lindo de lindo. Que de hecho, ahí fue que yo primero vi... Henry... Henry... Sí, está. Exacto. Enrique VIII. Enrique VIII. Henry VIII. Búscate a ver si hay pinturas, búscalo en Real Life, no se parece en nada. Ya, verdad. Y si te fijas, él muere, más o menos, como muere Robert, en The Game of Thrones, el primer rey cuando empieza la serie, el gordito. Sí, yo había visto esta foto. Uf, está feíto. ¿Qué se va? Lo voy a poner aquí, todo. Lo voy a poner aquí, papi. Sí, sí, sí. Lo voy a poner ahí, sí. Oye, tuviera una muerte similar, el rey de The Game of Thrones. Ajá. El rey de The Game of Thrones no se parece en nada. Sí, sí. A este, a Henry VIII. ¿De verdad? ¿Le picaron la cabeza? No, no. El de Game of Thrones muere el primer rey, por un cazando. Oh, sí, cazando. Ya, ya, ya. Cazando. Pues a este le pasa igual. Se le infecta y se fastidia. Si no me equivoco, Henry VIII muere así. En esa serie de Tudors fue donde primero yo vi a Henry Cavill. Él era el mejor amigo del rey. Henry Cavill es Superman. Él era el mejor amigo del rey. De verdad. Sí. No, ni me acuerdo. Los primeros seasons en el uno y el dos. Después él lo mata. Mismo lo mata. Coño, no. Yo había visto, yo vi la serie, pero yo no me acuerdo de eso. A la ponencia de un chamaquito. Cuando no son famosos, pues tú tiendes a no acordarte del nombre. Pero ahora que sabes quién es él, vas a decir, diablo, míralo ahí, que sí. Sí, lo voy a ver, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Pues para mí esa fue de la serie, mano. Esa fue, perdón, la película. Troya. Hacho Troya. Y después ahí fue que salió 300 y todo ese tipo de películas que de momento... Yo fui por el lado de la serie Roma, de Tudors, Marco Antonio. Es una serie, yo siempre hablo de esa. Marco Polo. Marco Polo, mejor dicho, perdóname. Marco Polo, una serie súper brutal. Es hasta Netflix. Yo no sé por qué Marco Polo, aunque yo había escuchado que era por presupuesto, pero mano, para mí Marco Polo era una serie, pero... Entonces, sí, mira, si tú no escuchas la historia de Giscan, papi, ese tipo... Una mente. Ese es verídico, es una historia, o sea, es verídica, eso pasó de verdad. Giscan, búsquenlo. Giscan era otro... Alejandro... Alejandro... Sí, un conquistador de Mongolia. Sí, y básicamente, él fue, hasta la fecha, supuestamente, él era la persona que más conquistó tierra. Tú sabes. Y que más mató personas. Que el otro día escuché un fact de él, de Giscan. ¿Cómo es? Giscan. Giscan. Él tuvo cerca de mil hijos. un de cada doscientas personas. Ajá. Lo más probable, uno, es descendiente de él, en el mundo. Qué gracioso. De tanto que es el... ¡Guau! Cerca de mil hijos. A lo papi, eso es... Dios, todos los días. Eso era, todos los días. Pero esa serie ahí me mató el episodio del nene. Del rey de China. De guerra del emperador chino. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Yo la vi, pero no me acuerdo de eso. Fuerte, fuerte. ¿De verdad? Es lo... Gente, no me acuerdo. Vean la serie. Vean la serie, Marco Polo. Y tú repasas. Tengo que repasarla. Yo la vi, me gustó, me encantó la serie. A mí me encantan las series y películas de historia. Sí, a mí también. ¿Sabes qué película vi ayer que me gustó un montón? La nueva de Amazon Prime. De Tomorrow War. O War of Tomorrow. No la he visto. Es con Chris Pratt. El de Jurassic World y Guardians of the Galaxy. Ajá. Es, eh, la serie empieza como en diciembre, creo que en el 2022. Y de momento llegan, se abre como un portal y llega un montón de gente de unos soldados del futuro. Y dice, eh, venimos de 30 años del futuro, nos están ganando, cuando se va a extinguir la humanidad, necesitamos que nos ayuden. Y el enemigo no es humano. Oh. Y entonces ahí, eso sale en el trailer, no estoy dando spoilers. Ajá. So, véanla. En verdad que... ¿Es una serie? No, una película. Ah. No es un peliculón, pero te entretiene. Ok. De esas películas de acción que tú quieres para que te desconecte un rato y verla tirarte dos horas y pico duras. Sí, hay películas, papi, parle películas por ahí, parle series, ahora que tenemos... Papi, que tengo... Bueno, no tengo tanto tiempo porque estoy trabajando. Cuéntame, dame tu primera semana. Papi. Del pichi renunciado. Papi. ¿Qué es la que hay? Libertad. Libertad. Papi, libertad. Mira, tengo por ahí, está por ahí, tengo... Hice una agenda, un... Hice una agenda y un calendario. Ok. Y este... Después quiero hacer lo que habíamos hablado de esto pero lo vamos a decir aquí. Este... Yo de siempre yo he hecho agenda. De siempre. Bueno, tú me conoces, de siempre yo tenía una agenda. Una libretita. Una libretita, siempre. Pero esta vez hice algo diferente que nunca había hecho y por más que suene estúpido, nunca lo había hecho y lo empecé a hacer hace poco y... O sea, esta semana, bueno, esta semana y algo y es que todo lo puse por hora. Pum, pum. Todo por hora. Todo por hora. Pero me estoy levantando a las cuatro y media de la mañana. Brother, qué palo. Me levanto a las cuatro y media y ahí tengo todo escrito por hora que es lo que voy a hacer tan, 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 tan. Y ya... Ya a las dos, tres de la tarde ya estoy... Ya terminé. O sea, ya terminé con todo. Y lo que hago es grabar y he tenido mucho tiempo. Entreno dos veces al día, loco, que yo no podía hacer eso. Sí, porque tú digas ahora mismo, tú digas de dieciocho horas. Pero yo la probé. Lo que pasa es que tú te pones a pensar y tú dices, ok, ah, pero, coño, pero te estás acost... Porque me estoy acostando a las diez de la noche. Fiel, papi, a las diez me tengo que acostar para levantarme a las cuatro y media. Son seis horas y media de descanso. Y cualquier persona que nos pueda ver pues podría pensar como que, ah, pero, coño, pero eso te está acostando temprano. Lo que pasa es que mucha gente, muchos de nosotros, tenemos la mala costumbre de que nos acostamos a las dos, tres de la mañana con el teléfono en la mano, viendo cualquier cosa, viendo una película, entonces... No es productivo. Es tiempo no productivo. Exacto. Nos vamos, nos vamos. Entonces, cuando yo me levanto a las cuatro y media, yo lo que hago primero, pues, o sea, doy gracias y todo eso, leo un libro, tengo media hora para meditar y para leer. Eso es lo que yo hago. Y ya a las cinco arranco. O sea, arranco aquí, este, a chequear lo que yo hago, este, los podcasts, las páginas, Herbalife, todo. De cinco, de cinco de la mañana, así que tengo el tiempo con los nenes, que lo tengo ahí también, todo. Ya a las tres, cuatro de la tarde. Filete ya. Terminé. Lo demás lo cojo más suavecito, pero sigo haciendo cosas, yo sigo teniendo cosas apuntadas. Y adelantando. Y adelantando. Está bueno. No, papi, duro. De verdad, después hacemos un episodio para ponerlo, mera, y pa, 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 cómo debería hacerlo, cómo debería ser la agenda. Ha hecho súper duro. La agenda de piche. Y lo más brutal, que yo voy a estar semanificó, haciéndolo, papi, ya me he leído un libro. El otro ya voy por la mitad, casi terminándolo. Mandé a comprar otro libro o más. Papi, estoy juzgado. Estoy juzgado. ¿No tienes la membresía de Amazon? De la de los libros. No la tengo, pero es que a mí me gusta el libro. Pero, lo puedes, lo pides y todo eso. A mí me gusta. Ah, ¿tú dices el Kindle para leer? ¿O tú dices? Bueno, también el Kindle para leer, pero yo creo que la membresía para comprarlo y te salen más barato. No sabía. ¿Serio? Sí. Porque yo los compro, bueno, yo tengo Amazon Prime. Eso es lo que tú dices. Pero, y también, ¿tú has leído en Kindle? O sea, hay unas tabletas que son para leer. Es que, es que a mí me gusta, a mí me gusta el libro. Sí, pero, a mí me gusta. Yo tengo una, una tablet de Amazon y es súper diferente leer ahí que leer en el celular o en otra tablet. El color, todo, está hecha para eso. Sí, porque me imagino que el Blue Light se lo quita y todo eso. Le quita un montón de cosas y es súper, es cómoda. Que la puedes tener como plan B, cuestión de, sí, para viajar, exacto. Sí, porque a veces, cuando viajaba, ese era un problema. Me quería llevar tres libros, dos libros y nunca lo leía porque era como, a lo mejor me llevo eso y pues, quizás, quizás. Pero, hermano, llevo esta semana y pico así, ha hecho duro y, y de verdad, súper productivo, de verdad. El primer día, papi, no te lo digo, me levanté, explotado porque con un dolor de espalda no me quería levantar. ¿Y ya sientes que tu cuerpo se ajustó? Sí, porque yo pensé que iba a pasar mucho tiempo para ajustarme, pero yo hice algo, yo empecé a buscar cómo uno dormir mejor, ¿verdad? So, yo cogí esos tips de dormir mejor y los apliqué. Ok. Y lo primero que tú tienes que hacer es, tienes que hacer un blackout en tu cuarto, o sea, todo tiene que estar oscuro, completo. Porque mírate esto, yo estaba viendo un video y el tipo decía que, él es doctor del sueño, whatever, y él dice que cualquier luz, aunque tú estés tapado, tu piel recibe la luz y manda una señal a tu cerebro. Y si, loco, y en serio, y a veces que yo dejaba la luz del pasillo prendía, yo me levantaba para el leves de madrugada, bro, me levantaba, papi, una vuelta y me acostaba en mí. Me levantaba y entonces cogí, puse todo blackout, todo negro. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una luz de Alexa, o sea, de Amazon de Alexa. So, a las cinco, a las cuatro y media de la mañana, cuando suena mi alarma, esa luz prende a la misma vez. So, ella prende, pero prende suave, no prende pan de cantazo, prende suave y es una luz suave, o sea, es una luz no amarilla, esa fea, bien suavecita. ¿Y qué pasa? Cuando suena mi alarma y prende la luz, yo abro los ojos y que está todo prendido y yo, papi, me levanto. Entonces, ese es el primer, el primer truco es el cuarto negro. El segundo truco es tener una lámpara que esté lejos, obviamente, para que no puedas alcanzarla y apagarla, te tengas que parar y el tercero, tu teléfono lejos también. Pon tu teléfono lejos. Entonces, media hora antes de acostarte, no cheques el teléfono, porque si tú cheques el teléfono, el blue light hace que te despierta y no te vas a dormir, ¿entiendes? Por eso recomiendan leer un libro. Antes de acostarme, estoy leyendo otro libro más. So, leo un capítulo, un sueñito, me acuesto a dormir. Cuando me levanto, el cuarto truco es levántate, beba al baño y echate agua fría. Cuando te echas agua fría, como que, ¿cómo es prender el carro, bro? Vámonos. Sí. Ya estamos arriba, ya no hay vuelta para la cama. Y ya, entonces, otra cosa, como estoy en casa, para todas esas personas que, para todas esas personas que están trabajando desde su casa, tienen su negocio, esto es algo que, que yo veía a Cristal que lo hacía, pero yo no lo entendía hasta que yo lo empecé a hacer. Los primeros días, yo me quedaba con la pijama. Y yo veo que Cristal, cada vez que se levanta por la mañana, ella rápido se cambia y se pone la ropa de hacer ejercicio. Que ese es su uniforme. Uh-huh. Hasta que vi un video de un tipo que dice, cámbiate y ponte, aunque te quede en tu casa, cámbiate la ropa y ponte la ropa que va a usar para trabajar. Porque tu cerebro te está diciendo, hay que trabajar. Sí, tu mindset cambia. Todo por completo. O sea, tú haces esa. No, yo llegué y tú estabas como si estuvieses bajando muebles. Exacto, exacto. Tengo todavía la ropa del trabajo, tengo el pantalón, tenía otra camisa y eso es el mindset. Porque si me quedo en media, en mi casa, en la pijamita, tenlo por seguro que estuviese ahora mismo, papi, ahí sentó y amoté, pero me ha ayudado un montón. Está duro. La choci. Hay que hacerle ese episodio para que nos ayudes, me incluyo, para meterle, para que los días sean más productivos. ha hecho súper, ha hecho lo hacemos de corazón, de corazón, de verdad que sí. Pero no voy a poder hablar tanto de series. ¿Por qué? Empezar el de Sopranos, que otro dramón. ¿La vieja? Sí. ¿Viste la película que van a sacar? Con el hijo, el mismo. Pero ese es el hijo del actor verdadero. Sí. No jodas, de verdad. El hijo va a ser el papel del país. No, papi. O sea, va a ser del mismo personaje joven. Hacho, brother, que ese, yo vi los cortos y yo estoy loco que salgué esa película. ¿Tuviste la serie? Eso es lo que pasa, que no vi la serie, vi los cortos y dije, yo tengo que ver la serie. Exacto. Nunca vi la serie. Terminé en Game of Thrones y empecé a ver el de Soprano. Pero está... Un episodio es lo que he visto y sí, me gusta, ahí me gusta a él. Está ufiado. Está... O sea, lo que he visto, está ufiado. Pero la película, ha hecho... El mismo, las muegas, un montón de gestos. Es el hijo. O sea, ahí se parece. Sí, sí, sí. Es como el de Ice Cube. ¿Cómo que de Ice Cube? El hijo del de Ice Cube, que hizo de Ice Cube en la de Straight Outta Compton. ¿Cuál es esa? Ice Cube, sí. Ice Cube es el rapero. Ajá. El que hace este... este... Friday. Exacto. ¿Friday? Sí. Esa fue la de las primeras que él hizo. Y que sale después de Friday After Next y la de Barber Shop. Y todo eso, sí. Pues el hijo de él hizo de la película de ellos que sale de Doctor Dre, Easy E, creo que se llamaba. Ajá, Easy E, Doctor Dre. En W.A. Sí, en W.A. Easy E, Doctor Dre. Pues esa película, el que hace de Ice Cube es el hijo. No sabía eso. ¿Tuviste la de Den of Thief? Creo que... La película está bien dura. Es con 50 Cent. Sale 50, son unos pillos. Sí. Sale de... Pues... Sí, la vi. El bartender. El que... El que... El que termina ganando. Papi, déjame buscar la película. Tengo que buscarlo. Eso sí, me da... Es el... Yo creo que era el bartender. Este... Esa película está bien dura de Den of Thief. Hay una escena que es famosa... ¿Este que está...? Ajá, ¿Este que está aquí? Déjame ver. ¿El del medio? Sí, ese mismo. Ah, se parece un montón. Sí, sí, sí. Hay en la de Straight Out of Countess. Ah. Qué ready. De Den of Thief, véanla. Está bien buena. Qué ready. Vamos, vamos para el tema. Papi, mira. Se fue el episodio de aquí hablando... Nada. Papi, se... Oye, no. Papi, esto es información para la gente. Hablamos de todo un poco. Es más, esto sirve para dos episodios. Cortamos aquí y hacemos el otro. No, porque de esto que vamos a hablar tiene que salir este lunes. ¿En serio? Sí. No, pues vamos... Esto es para el otro lunes entonces. ¿Qué estamos haciendo? No, mi gente. Bueno. Cerramos. Seguro. Y para el otro lunes, mi gente. Y papi, volvemos a grabar y hacemos el episodio. Esto se llama producción. Aquí no se edita, gente. Ustedes dan la que hay. Dale, papi. Pues ya, picamos. Sí. Vamos a hacer... Chequeamos, mi gente. No, no. No, vamos a pedir bien. Vamos a pedir bien. Te pedimos bien. Sí, sí, dale, dale. Bueno, mi gente. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero que les haya gustado el episodio. No era lo que íbamos a hablar porque nos envolvimos bien duro. Normal. Pero... Por lo menos nos envolvimos grabando y se puede hacer algo con la caca que hablamos aquí. No, pero quedó rey, bro. Hay un montón de gente que va a empezar a decir diálogo, película, serie, levantarme por la mañana. ¡Guau! Mucha información de momento. ¿Sabes este episodio cuándo sale? En el 2020. Ya, yo dije episodio 29. No, no, no. Espérate. No, pero lo cambiamos. Lo cambiamos. No, no. Así mismo se va. Gente, bienvenido al episodio número 30. Y ya lo cambia. Espérate, espérate, espérate. Oye, episodio... Hoy estoy... Es que hoy es... Esto sale el 19. El 19, pues... Sí, el 19. Este episodio sale el 19. Pues el 30. Exacto. Este es el episodio 30, mi gente. Bienvenido al episodio 30 de los diosporricas. En esta parte la ponen... La ponen así y todo que se joda. No, miente. Muchísimas gracias por el apoyo. ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde pueden escuchar esto? Para ver Spotify, Apple Podcasts, Google. Todas las plataformas, loco, ¿verdad? Todas las plataformas favoritas de podcast. O directo en Google en el search. Poner los diosporricas en podcast. Y ahí te va a salir el audio de las play en la compu, en el celular. Y si no me estás viendo, sabes que esto es el canal de Pichi Ortiz Naz en YouTube. O sea, sí. Y pásate por nuestro Instagram, los diosporrican... Así, los diosporrican. Y en el Facebook, los diosporrican. Porque, gente, por aquí Pichi va a tirarlo alto y toda la vuelta. Aquí, van a estar aquí. Pap, 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 pap. Gracias por escuchar otro episodio más de los diosporrican. El número... 30. 30. Chequeamos, gente. Comparte, dale like, comparte, dale like. Eso así. Pica, aquí está.